Oye, que Jorge Luis quiso sobornar a Indira con 10 millones de pesos para ser candidata y no aceptó la expresidenta. Y el PRI sobornó con 6 veces más a Virgilio y se aceptó no ser candidato. ¡Ah! ¿Entonces vale más no ser que sí ser? ¡Claro! Jorge Luis es de abajo y Indira muy abajo. Pero no se lo vayas a decir a nadie.